Las altas expectativas no tienen por qué tener precios altos. Conozca la serie Troyville Mustang Z. Cuando creamos la serie Mustang Z, nos preguntamos, ¿lo potente puede también ser elegante? Así que diseñamos un marco robusto resistente a la corrosión, le dimos una estabilidad notable y nos aseguramos de que hubiera un estilo que combinara con la esencia, y luego nos preguntamos, ¿puede ser duradero y fácil de usar al mismo tiempo? Así que combinamos una transmisión resistente con barras de regazo que mejoran la respuesta y facilitan el seguimiento de las líneas rectas. Después de todo eso pensamos, ¿cómo podemos hacer que sea más cómodo de operar? Eso nos llevó a mejorar la ergonomía y bajar el centro de gravedad para que se sienta mejor conectado a su cortadora de césped y al césped que está cortando. Con la serie Troyville Mustang Z no sacrificará nada, excepto pagar de más.